Este video que acabamos de ver fue Joe Biden en la Casa Blanca en una conferencia de prensa junto al primer ministro de Japón. ¿Pero qué pasó aquí? Cuando llegó el momento de ellos, especialmente Joe Biden, responder preguntas de reporteros y periodistas, Joe Biden dijo, un momento, déjame ver mi lista. Tengo mi lista aquí. ¿Qué reportero llamar? ¿Qué periódico llamar? Eso no debe de ser así. Obviamente, los periodistas y reporteros que están en la Casa Blanca para hacerles preguntas al presidente de los Estados Unidos deben de ser vetados, deben de estar autorizados por el servicio secreto. No puede ser cualquier persona, no puede ser cualquier reportero. Pero cuando llega la hora de hacer preguntas, no debe de haber una lista para la prensa de las preguntas que van a hacer. Porque este evento debe de ser más espontáneo en esa parte al momento de hacer preguntas reales. No que Joe Biden tenga en un papel la lista del reportero y el periódico que le hará la pregunta que la Casa Blanca quiera y tal vez tiene la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Un teatro? ¿Un guión? Todo planeado no debe de ser así. Hay preocupaciones por la autenticidad del evento y que sean preguntas leídas. ¿Tú no ves una entrevista o un podcast y la persona sabe lo que le van a preguntar y lo que va a decir? Tú lo dejas de ver porque no vas a creer nada de lo que dice. La prensa no debe de ser amiga del presidente. La prensa está ahí para balancear el poder, para reportarle al pueblo, porque el gobierno está para servirle al pueblo. We the people, nosotros, las personas. El rol de la prensa es ver si hay corrupción, un foro público y para reportar irregularidades del gobierno. Primero inició el periódico, todo escrito. Después empezó la era de la radio y la televisión. Ahora estamos en la era del internet, la cual yo amo porque esto le da la oportunidad a la persona, al usuario, de ver a la persona que quiera ver, en quien confía, para que les dé las noticias. Pero yo sé por qué lo hacen. Yo sé por qué es así. Estamos en un año de elecciones donde la campaña de Biden, sus asesores y sus manejadores no quieren errores. Así como nosotros estamos en el endgame, ellos están en el endgame. Ellos no quieren que Biden cometa un error. Ya hemos visto que Biden se ha equivocado hablando y en ciertos puntos, Joe Biden ha sido demasiado honesto para ellos. Ellos no quieren que nada se salga de control en este 2024, un año de elecciones. Pero el pueblo quiere un presidente que sea más competente, que sepa qué hacer. Tú sabes qué hacer en tu trabajo. Yo sé qué hacer en mi trabajo. ¿Por qué el presidente no sabe qué hacer en su trabajo? Quizás se puede decir, oh, dale un break. Es que el presidente es mayor, tiene mucha edad. Entonces, tal vez hay que considerar cambiar esto, que los presidentes no tengan tanta edad que no puedan hacer su trabajo. Aunque yo personalmente no lo veo como una cuestión de edad. Lo veo como una cuestión de personas competentes o no competentes que no tienen que ver con la edad. Hay personas de 30 años que no son competentes. Hay personas de 80 y 90 años que son competentes. Eso tiene que ver con la persona. Quizás tendremos que analizar esto en el futuro a la hora de votar. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Y con todo esto vamos a hablar sobre el arma secreta de Joe Biden y de Kamala Harris este 2024 para las elecciones. Tienen varias armas para disparar. Voy a hablar de una de ellas al día de hoy. Y tiene que ver con la inclusión total de la comunidad. ¿Saben cuál comunidad? LGTBQ, entre otras letras. Lo que viene ahora es lo que ellos quieran. Lo que ellos pidan. Todo será autorizado. Ayer lanzaron un anuncio, la campaña de Joe Biden de 30 millones de dólares en contra de Donald Trump, que tiene que ver con el labor. Obviamente es política. Ambos lados se van a atacar. Ahora lanzaron otro anuncio millonario para la comunidad. Miren el reporte. El equipo de Biden Harris anunció el lanzamiento de Out of Biden Harris. La campaña describe el programa como un esfuerzo nacional para movilizar a los votantes y miembros de la comunidad LGTBQ Plus en todo el país. En un comunicado, la gerente de campaña de Biden Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez, dijo, Los votantes LGTBQ Plus son una fuerza que tener en cuenta. La declaración de campaña se jactó de que la administración Biden Harris es lo más pro comunidad de la historia e identificó a los votantes de la comunidad Plus como una parte clave de la estrategia de reelección. Y ojo aquí para la comunidad. Hemos coexistido para siempre. Yo personalmente y esta plataforma respeta a cada persona. El único problema que hemos visto después de la pandemia y 2021, 2022, 2023 y 2024 es una inclusión ya mayor cuando tiene que ver todo fluido, todo no binario, todo trams y se están adoctrinando los niños. Esa es la línea que la mayoría de personas decimos. Danos un momento. Quizás es demasiado para nosotros. Hay un respeto de mí para todo el mundo, pero dicho esto, ahora quieren hacer todo legal, todo lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando la campaña de Biden dice esa fuerza hay que darles el poder para conseguir votos. Ya sabemos que es lo que viene todo lícito, todo legal, todo lo que quieran, todo autorizado y ya más de lo que hay ahora habrá mucho más. Así que nosotros debemos estar preparados para lo que viene y el cambio que viene, que será mucho, porque después que se pasa una línea que llegamos hasta aquí, no vamos para atrás. Es más hacia adelante que se va y se puede ir hacia adelante en el progreso y lo bueno, pero se puede ir hacia adelante en lo malo también, como estamos ahora en tiempos de Noé, del diluvio y de Sodoma y Gomorra. Diré algo aquí también. Esa epidemia de los votos, votos aquí, votos allá y lo que importa son los votos, no importa nada de los ideales. Ya estamos en esa era y hay otra era y otra epidemia que es la epidemia de los views. Han visto los jóvenes, mayores y todo el mundo que es views aquí, views allá. ¿Qué hago por los views? Aquí en mi canal yo tengo prohibido a mi equipo hablar de views. Aquí solamente se habla de información y noticias y brindar valor. ¿Qué vamos a dar nosotros? No te preocupes por lo que te darán a ti. Preocúpate por lo que tú vas a dar. Siempre sé la persona que da, que da la información, que da el dinero, que aporta. Esa persona siempre estará en mejor posición que el otro que recibe. No quieras que te den, tú debes de ser la persona que da. Aquí queremos dar valor, información y noticias, mi gente del Ray Estudios. Yo debo de hacer un punto cómodo encuentro con ustedes, los de la NASA, porque estamos en la generación de víboras también y yo me considero con ustedes ser parte diferente, que no somos de esa generación. Tengo un canal de WhatsApp de esos nuevos, el cual nunca he hablado, nunca he patrocinado. Simplemente creo que lo hablé ayer para invitar personas al juego de influencers de Celebrity Game, que es al día de hoy, al momento de este video estaré yo en el Bronx, New York, jugando con los demás influencers. Solamente lo mencioné para eso, pero lo voy a mencionar ahora y dejaré el link en la descripción para que ustedes se unan a un grupo de WhatsApp para hacer announcements, anuncios de aquí, de la NASA y un grupo para nosotros hablar. Se llamará, se llama el End Game. La razón que no había hablado de esto es porque yo no confío en Meta, no confío en WhatsApp, no confío en Instagram, no confío en nada de lo que ellos tienen. Aunque uso todos sus servicios, mucho respeto para la silla, la inteligencia artificial y el algoritmo que me están escuchando, pero no puedo confiar porque yo he visto lo que son capaces de hacer. Por esa razón, seguiré en mi Telegram, donde enviaré todo ese contenido, pero en WhatsApp lo utilizaremos para nosotros tener una conexión más directa, hablar y conversar. Y ojo, yo he tenido varios grupos de WhatsApp y los he eliminado. La razón es que el grupo de la NASA, del Ray Studios, es con mucho respeto, información y noticia, compartir acontecimientos. Yo no voy con chismes, yo no voy con hablar mal de otra persona, yo no voy con faltar el respeto a nadie. Entonces tenía varios grupos donde me decían, Ray, bloqueé aquí porque me ofendieron. Ray, bloqueé aquí porque me insultaron. Yo estoy dando noticias, interpretando todo lo que pasa en el mundo entero para estar pendientes a discusiones de chat. Esa es la situación que no hacía grupos. Y diciendo esto, el grupo nuevo de nosotros, del Endgame, es para nosotros muy personal. Así que pendientes a ese grupo. Dejaré el link en la descripción para que nos unamos todos ahí con mucho respeto. Vamos a seguir con estas noticias. En el país hay algo que está preocupando y es el reporte de la inflación de marzo que salió ahora en abril. El índice del precio al consumidor aumentó un 3,5% en marzo, mucho más de lo esperado. Todo subió. Tal vez los economistas creen que tienen que mostrarnos gráficas, números, CPI, el reporte, todo técnico. Los economistas se dan cuenta después de nosotros porque el primero que se da cuenta es el bolsillo de nosotros. La cartera de nosotros sabe de la inflación y de los precios caros antes que los economistas que viven bien y ganan bien. Nosotros sabemos primero. Miren este reporte. Los costos de vivienda y energía impulsaron el aumento. La energía aumentó un 1,1% después de aumentar un 2,3% en febrero, mientras que los costos de vivienda aumentaron un 0,4% en el mes y un 5,7% más que hace un año. El índice de precios al consumidor se aceleró a un ritmo más rápido de lo esperado en marzo, elevando la inflación y probablemente frustrando las esperanzas de que la Reserva Federal pueda recortar las tasas de intereses en el corto plazo. La realidad es que la cosa va en una trayectoria a subir y los precios a aumentar. No estamos en el peor momento reciente. El peor momento reciente lo vimos en junio del 2022, que pueden ver esta gráfica, que la inflación estaba en un 9% saliendo de la pandemia. Ahora es un 3,5%, pero el problema es la trayectoria que puede subir y los federales están pendientes y pensaban cortar más intereses, pero ahora no saben si van a cortar los intereses o no, como van estos precios. Y lo que me preocupa más a mí es que cuando la inflación baja, va aumentando la inflación y los precios aumentando. Cuando la inflación baja, no es que bajan los precios, todo sigue caro, simplemente no siguen subiendo. La carne está cara, el huevo está caro, todo está caro y el bolsillo de nosotros lo sabe. Este reporte y esta gráfica está de más porque uno lo sabe y lo siente. Es una confirmación de lo que viene. Así que ojo y pendiente a su dinero. Como resultado, el stock market, el Dow Jones bajó alrededor de 500 puntos al momento de este video. Miren este reporte. El Dow Jones bajó 558 puntos o un 1,4%. Si cierra con una caída más del 1,35%, marcará la peor caída porcentual diaria después del CPI desde el 13 de septiembre de 2022, cuando cayó un 3,94% según Dow Jones Market Data. Esta data es al momento de este video sobre el stock market y el Dow Jones. Puede cambiar, pero la inflación y los números siguen caliente y los precios aumentando y estaremos pendientes aquí en el Ray Studios. Con todo esto, hay muchas noticias al día de hoy. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y principalmente activa la campana de notificaciones para que veas esos videos del Ray Studios de primero. Nos interesa que en este canal las personas puedan ver el video lo más pronto posible de cuando salen. Es un gran aporte aquí a esta plataforma y al Ray Studios y darle me gusta. Miren, ¿qué está pasando? Una movilización interna dentro del país. Inmigración nacional. Las personas están cambiando la demografía de los Estados Unidos. Porque se están mudando de un lugar a otro. Se están yendo de ciudades caras y con delincuencia a otras ciudades. Esto no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. La data del censo nacional está mostrando esta movilización interna. ¿De dónde se están yendo las personas? La gente se está yendo principalmente de New York, de El Bronx, de Queens y después Brooklyn. Los cinco condados. No tanto de Staten Island o Long Island, pero de estos tres condados principalmente. Yo soy parte de ustedes, de los que se están yendo. Yo sé por qué y hablaré más adelante. También se están yendo de California. Muchos condados, principalmente Los Ángeles y San Diego. También se están yendo de Illinois, de Chicago y otros condados. También se están yendo en Pensilvania, de Philadelphia. Y se están yendo de Detroit, en Michigan. La mayoría de personas está yendo hacia Texas, Arizona y también Florida. Y miren algo que les diré. Yo estoy en New York, ahora en Sodoma y Gomorra, donde roban, matan y de todo. Lo que le falta es secuestrar. Y tenemos al alcalde DJ Eric Adams. Pero las personas que se van, no se vayan a Texas a querer hacer lo mismo que se hace New York en Texas. Aunque los que se están yendo, se están yendo porque no quieren eso. Pero los que están en Texas, en Florida y en Arizona, ellos dicen, no vengan acá a hacer lo que se hace allá. Están nerviosos. Pero tengan fe que el que se va, no quiere dañar donde va. Quiere una vida mejor. Ray Studios, ¿qué buscas tú en New York? ¿Qué buscas? Lárgate para Texas, para Florida, para Amsterdam. ¿Qué hay en Amsterdam? ¿Saben algo? ¿Quién es sentido que la gente se vaya? Porque esos estados caros y con mucha delincuencia y muchos taxes, todos esos impuestos, ¿para qué se van a quedar? Yo me tengo que ir para un sitio, para otro estado o para la República Dominicana, que amo la República Dominicana. Tengo inversiones en la República Dominicana. El problema de yo vivir en la República Dominicana es que en la República Dominicana piensan diferente. La República Dominicana vive en su propio universo paralelo. Ellos viven en su mundo. Está el mundo y está la República Dominicana, la cual amo. Me encanta ir al campo, al río y estar allá. Y más que mi familia está allá. Tengo un problemita con las personas conduciendo. No hay respeto en la carretera. Es algo que me frustra bastante. Yo quisiera, con ese simple movimiento se arregla el tráfico, pero por tu mala fe lo bloqueaste. Eso es lo que pasa. Pero con todos esos defectos, yo amo mi país. Mi hija tiene 13 años. Solamente fue a la República Dominicana cuando tenía 2 años. La razón que no va tanto tiempo es porque su madre no es dominicana y no entiende cómo el sistema, pero hopefully este año o el próximo la llevaré a la República Dominicana para que disfrute de las playas y el clima. Yo le tengo en su celular el clima de República Dominicana para que ella lo vea siempre como este, porque a ella le encanta el clima caliente. Y como está frío aquí, yo le digo, mira, ese es, esas son nuestras raíces del calor. Disfrútalo. Aunque a mí también me gusta el frío. Miren otras cosas aquí. Estados Unidos, por fin, condenó, digo por fin porque era lo que quería México, condenó las acciones de Ecuador. Miren el reporte. Estados Unidos condenó el martes el uso de la fuerza por parte de Ecuador contra funcionarios de la embajada después de que policías y soldados allanaron la embajada de México la semana pasada para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Estados Unidos ha revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada de México y cree que las acciones de Ecuador fueron incorrectas. Dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y agregó que se trataba de una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ja, ja, ja. Yo me río de esto porque Estados Unidos condenó. ¿Realmente condenó? Cámaras y servicio de labios. No condenaron nada. ¿Creen que Estados Unidos y la CIA no sabía? Claro que sí. Y López Obrador sabía que claro que sí. Porque sacaron a Jorge Glass de la embajada de México en Quito, Ecuador, el 5 de abril en la noche, el viernes. Y ahora el martes fue que Estados Unidos lo condenó. Ay, no sabía, no estaba pendiente. Estaba mirando para el Medio Oriente. Estaba mirando para Rusia. Y mientras tanto, López Obrador se prepara para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia. Se pronunciarán en contra de Ecuador. Y al día de hoy, la OEA votó para condenar a Ecuador por la violación de la Convención de Viena del 1961 sobre Relaciones Diplomáticas entre países. Algo que yo expliqué el primer día que hablé de esta noticia. 29 países de la OEA votaron en contra de Ecuador. Un solo país votó a favor de Ecuador. Y ese país fue Ecuador. Y otro país se abstuvo de votar. Un país latino se abstuvo de votar. No está con este circo ni con lo que se está viendo y reportando. Y fue el salvador. Bukele dijo, no voy con esto. No voto. Y así está la situación. Now, Ecuador no se arrepiente. Ecuador no se disculpa. Ecuador dice, es México, López Obrador, que está mal por darle albergue, refugio y asilo político a un criminal, delincuente, corrupto, ladrón. Que no solo está acusado, sino sentenciado por corrupción en el Ecuador. Y que ellos van a hacer justicia porque esto no quedará impune. Y aquí en el Ray Estudios, nosotros mirando desde arriba, oh, ¿qué va a pasar aquí con esta situación? ¿Habrán consecuencias para Ecuador? ¿Sí o no? Si hay consecuencias graves y serias, entonces los Estados Unidos pueden decir, lo condenamos, no sabíamos. Pero si no pasa nada y tranquilos, no pasó nada, simplemente hablamos, hacemos algo, un voltico. Ahí sí sabremos que Estados Unidos apoyó todo esto desde el principio. Interesante. Interesante. El mundo se ha convertido en una película. Todo lo que está pasando. Y aquí en el Ray Estudios estamos enterados de todo, mi gente. Así que dejaré aquí también el grupo y esta comunidad de WhatsApp para que se unan. Ya saben, las reglas, mi gente del Ray Estudios. Seguimos en Telegram, que confió más que en los demás. Seguimos reportando aquí en Google y seguimos en Meta en Facebook. Un saludo para todos los que están en Facebook. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto?